Juega esta primera posesión, importante primera posesión para el Co-Zurbetis. Se es Shannon Evans, ese pase picado para Marco Todorovic, se revuelve, se levanta Marco Todorovic. Estaba pidiendo además la falta personal adicional. Más canastas, creo que es el tercero de toda la ligandesa. De hecho, sí, de manera muy poco fina, se levanta Vito Brown, se queda cortito. El rebote es para Todorovic, es canasta de dos del Co-Zurbetis. Está mucho mejor en el lanzamiento de dos el equipo de Peñarroi. Y ahora se levanta prácticamente solo Marco Todorovic en la pintura. Consigue anotar su octavo punto. Considera que su equipo se ha visto arriba, muy claro en el luminoso. A Prepelic, ahora muchas imprecisiones en los pases del Valencia Basket. Y recuperación y canasta para el Co-Zurbetis. 12 de parcial. 3-12 que, insisto, ha salido al Co-Zurbetis para voltear de momento. Ahora es Todorovic, va a ver las caras en el cuerpo a cuerpo. Se le ha ido muy bien Todorovic a Boyan Dubleris. Remontando esa línea de fondo y canasta. Entren más los triples de lo que están entrando. Creo que es décimo tercero con un 34,08% al inicio. Le ha ido muy bien Kuljevic para Rivero. Pues estaba buscando el que dejara a Todorovic solo. El que faltaba. Triple de Marco Todorovic. No. Sí.